precisamente el 14 de diciembre de 1990 la asamblea general de las naciones unidas designó el 1 de octubre como día internacional de las personas de edad para responder a las oportunidades y los desafíos del envejecimiento de la población en el siglo 21 y para promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades ese día fue ayer y nosotros queremos hablar con alguien que sabe mucho de todo lo que pasa en la ciudad de valencia con los mayores y es que su defensora susi pérez qué tal bienvenida cómo estás muchas gracias como siempre por acordarnos de los mayores bueno nosotros todos los lunes tenemos sección algo que hemos querido heredar de comunidad valenciana en directo a este nuevo programa y creamos que fueras tú nuestra nuestra primera invitada de la temporada porque siempre estás ahí al pie del cañón muchas gracias bueno cuéntanos porque defiendes a los mayores en la ciudad de valencia cuál es tu trabajo para que quien esté de en casa lo pueda conocer pues mientras bajo surge de un estatuto propio de defensora de las personas mayores que el ayuntamiento de valencia lo aprobó en 2003 que he tenido antecesores unos señores estupendos pero que soy la primera mujer defendiendo y el estatuto me dice que tengo que defender a los mayores a los mayores en distintos ámbitos lo primero que me dice que no puedo judicializar o sea que no me tengo que poner en demás eso pero toda la evolución de que estamos experimentando los mayores pues se tiene que encauzar y se tiene que encauzar contando con los mayores este es el problema que muchas veces pues volvemos a lo que decíamos el día de que tuvimos en caixa foro en la reunión volvemos al despotismo ilustrado para el pueblo sin el pueblo no para los mayores con los mayores una cosa que me quedó clara en ese fórum es que cañera eres eres un rato no siendo no no te lo estoy diciendo como absolutamente positivo no y es que me gustó mucho eso precisamente que estás diciendo no que muchas veces se hacen cosas para mayores pero ojo es que nadie me ha preguntado si esto me va a venir bien no mira con todo el problema de la banca digital y de la digitalización y todo esto o sea me parece estupendo y es algo necesario pero ojalá ojalá nuestros mayores tuvieran la oportunidad todos de tener su teléfono digital último modelo de iphone y tal porque claro todas las gestiones pues no a través de la app a través de eso pero claro nosotros venimos de otra cultura otra cultura que no es digital y entonces ya creamos o sea los que tienen un teléfono y han tenido más altura o han tenido más posibilidad de prepararse para la vida que lo pillan a la primera y queda además en un teléfono inteligente que si no pues le ayuda pero bueno esto ya tiene la vida resuelta yo quiero ocuparme de los otros los que no tienen posibilidad del teléfono inteligente los que tienen menos capacidades o menos habilidades porque a lo mejor son muy capaces para otras cosas pero digitalmente les les cuesta entonces fundamentalmente yo quiero ocuparme de esa parte de la sociedad que no se sienta discriminada que no se sienta apartada porque ojalá todos tuviéramos iphone último modelo es muy importante la participación también el ser mayor es muy diferente no de hace de hace algunos años los 60 son los nuevos 50 y así progresivamente la gente de 70 y pico años yo a veces digo jolín es que ojalá estuviera yo hoy así a mi edad no pero mira vamos a ver nosotros vamos a una sociedad longeva entonces si si no nos preparamos para esa sociedad longeva vosotros también lo vais a pasar mal porque porque luego va a venir en la el baby boom o sea que que va a envejecer a la vez mucha gente y tenemos que estar preparados y tenemos que ir adaptándonos a esos mayores no los mayores cuando mi madre cuando mi abuela es otra cosa pero es que tenemos que adaptarnos a lo que nos viene y eso como lo hacemos fundamentalmente sensibilizando a la sociedad la sociedad que se dé cuenta que nosotros queremos que se nos escuche porque queremos participar y queremos que os aprovechéis de nuestra experiencia nosotros nuestra experiencia muchas veces lo que os da a los más jóvenes es tranquilidad ya hemos pasado esas situaciones que a vosotros os neurotizan tanto y decimos tranquilos que eso no pasa nada ya pasará no otra de las cosas que te escuché decir la semana pasada y hablaba sobre la diferencia entre hombres y mujeres porque la mujer está mucho más acostumbrada al asociacionismo no a participar en equipo y los hombres cuando se hacen mayores les cuesta un poco más no eso creo que también es hay que tenerlo en cuenta no hay que meter caña en eso bueno yo este empiezan para mí los años empiezan después del verano no es el 1 de enero y para mí también fíjate en octubre cuando hacer los planes y todo y mi proyecto de este año es ayudar a la incorporación de los hombres y y ocuparnos más de ese sector porque pues porque las mujeres estoy hablando de mi generación no la vuestra que habéis ido a trabajar habéis estudiado y yo a trabajar desde jóvenes y tenéis no las mujeres fundamentalmente su vida ha sido el hogar fundamentalmente y ahí pues ellas iban y se relacionaban ya porque tenían los mismos intereses de llevar a los niños al colegio de eso y una parte de nuestros mayores de mi edad ya ha tenido ese asociacionismo que sin darse cuenta pero los hombres ha sido fundamentalmente el trabajo y cuando se les acaba el trabajo cuando viene la jubilación fundamentalmente sus amistades son del trabajo y entonces se queda bueno y ahora qué pasa muchas veces si me vais a perdonar o sea en casa se lleva una dinámica y ellos se sienten como que está de más a la hora de que se está pasando en las piedras y colaborar les cuesta porque y no vamos a entrar en nuestras historias pero bueno dónde van pertenecen a otra generación claro no y aparte ellos han tenido su rol o sea aquí no vamos a meternos con ellos sino pensar en en positivo y en cosas que podemos ayudar cómo podemos ayudarles desde tu punto de vista a seguir participando a seguir estando activos en la sociedad después de la jubilación lo más importante que yo es lo que voy a proponer en todos los foros que se me escuche durante este año que ellos nos digan lo que les interesa claro ya sabemos que hay un grupo pues que que no quiere hacer nada me parece estupendo otro grupo que dice bueno pues a mí lo que me gusta es el dominó en las cartas y me voy me parece estupendo me parece esto pero qué otras alternativas nos van a dar ellos eso es lo que yo quiero escuchar volvemos a lo mismo a la participación fundamental por último susi en pandemia salió un bueno una expresión con los mayores que es la soledad no deseada que ahora está muy presente no en prácticamente todos los foros de envejecimiento y haces así con la cabeza porque estás hasta el pirri no vamos a ver o sea son muchos foros los que están hablando de soledad no deseada y me parece estupendo pero volvemos a lo mismo o sea muchas de estas personas que están sufriendo esta soledad deseada lo están viviendo como un fracaso de su familia que ha dejado de atenderles y nosotros no estamos preparados para asumir eso entonces encontrar personas que verbalicen me siento solo porque mi familia ha dejado de atenderme como a mí me gustaría porque es que la pandemia trajo muchas cosas buenas pero también trajo unas cosas que es decir si durante la pandemia has estado solo ahora también puedes dejarme un poco más claro las familias si lo ven como una carga el atender a los mayores es donde viene el fracaso es un lujo tener a nuestros mayores me emocionas escuchando eso la verdad es que así eso sí es un placer escucharte siempre la participación que resaltas ahora empieza el curso tenéis muchas cosas por delante mucho por lo que pelear y nosotros queremos que nos lo cuentes aquí así que ya sabes que la puerta del avance de televisión siempre está abierta para ti sus y muchas gracias muchas gracias y preparados los hombres que voy a dar a ellos caña para que me cuenten todo lo que les interesa claro que así vais a alucinar con sus y nos vamos a ir ahora con la previsión del tiempo